Desierto de Atacama, década de 1870 A pesar de ser una zona inhóspita, los conturbados límites establecidos entre Bolivia y Chile, tras la independencia de España, habían sido motivo de décadas de controversia entre las jóvenes repúblicas americanas. Aunado a esto, a mediados del siglo XIX, los hallazgos del guano, empleado como fertilizante y desalitre, utilizado para la manufactura de explosivos, se convirtieron en la prioridad geopolítica en Sudamérica, lo que conllevó a deteriorar las relaciones entre ambos países. Para entonces, Perú y Chile se disputaban la hegemonía regional, y consciente del conflicto territorial entre sus vecinos del sur, en 1873, el gobierno peruano buscó aprovechar el momento político para pactar con Bolivia una alianza defensiva, la cual permanecería en secreto hasta el momento de una eventual agresión chilena. En el año de 1874, la tensión regional había aumentado, y como último recurso para evitar la guerra, fue firmado el Tratado de Sucre entre Bolivia y Chile, en el cual se estableció al Paralelo 24 como la frontera fija. Con ello, se eliminó la zona de beneficios mutuos entre el Paralelo 23 y 25, acordada desde 1866. Además, Bolivia se comprometió a no aumentar los impuestos a las compañías chilenas operando de su lado de la frontera por los siguientes 25 años. No obstante, frente a la crisis económica y la presión política ejercida en el interior de Bolivia, cuatro años después, en febrero de 1878, el presidente Hilarion Daza decretó el aumento de impuestos a las mineras chilenas en Atacama, lo que fue rechazado por el presidente chileno Aníbal Pinto, quien a manera de disuasión, en diciembre envió un buque de guerra a aguas bolivianas. A pesar de esto, el 14 de febrero de 1879, Bolivia confiscó a la Antofagasta Nitray and Rail Company, la cual, además de ser la minera chilena más importante, también tenía grandes inversiones británicas. En represalia, el mismo día soldados chilenos desembarcaron y tomaron el puerto de Antofagasta, a lo que a su vez, Bolivia correspondió declarándole la guerra a Chile el 1 de marzo y evocó su alianza con el Perú. Pero si bien, a fin de que Chile no ganara más poder en la región, el presidente peruano Mariano Ignacio Prado estaba dispuesto a honrar su alianza con Bolivia, también estaba consciente de que las tropas aliadas no serían capaces de derrotar al ejército chileno y su armada, por lo que buscó una solución pacífica tratando de mediar en el conflicto, sin dar a conocer la alianza. Pero Pinto pidió a Perú que declarara su neutralidad, a lo que Prado se negó, y dejó al descubierto la alianza secreta con Bolivia. Así, el ejército chileno continuó su avance hacia el norte, y el 23 de marzo, en Topater, aplastaron a las milicias bolivianas, librando la primera batalla de la guerra. Con las tensiones desfogadas, el 5 de abril de 1879, Chile le declaró formalmente la guerra a Bolivia y Perú juntos. Para entonces, aunque pasando por una crisis económica, la estabilidad política en Chile se había reflejado en su cohesión social, infraestructura más avanzada y un ejército y armada mejor adiestrado y equipado. Por otro lado, los aliados se encontraban en posición de desventaja, y es que debido a la premura por terminar el pago de la deuda externa, el Perú estaba económica y políticamente debilitado, reflejándose en su limitado presupuesto militar y de por sí viejos barcos de guerra. Por su parte, Bolivia ni siquiera contaba con armada, sin mencionar que el hambre y la epidemia del cólera azotaban al país. En tal escenario, Prado y Daza invitaron a Argentina a formar parte de la alianza, pero a pesar de que entonces se disputaba la frontera con Chile, sabedor de la superioridad militar de su vecino, el presidente Nicolás Avellaneda decidió pronunciarse por la paz, a lo que Pinto correspondió renunciando a los reclamos en la Patagonia. Durante el mes de abril, la armada chilena bloqueó el puerto peruano de Iquique y lanzó ataques contra las rutas comerciales, interrumpiendo el tránsito de salitre y de armas entre los aliados. En respuesta, Perú despachó al almirante Miguel Grau, quien al mando del navío Huáscar fue enviada a contraatacar. Y tras semanas realizando incursiones temerarias, a finales de mayo liberó el puerto de Iquique, en cuya batalla moriría el célebre capitán chileno Arturo Prat. En junio, las hazañas de Grau continuaron, y es que inteligentemente, consciente de la superioridad de la armada chilena en conjunto, se dedicó a atacar fuerzas menores, y durante los próximos cinco meses, consiguió liberar navíos comerciales y militares peruanos, hundió 16 buques de guerra a chilenos y bombardeó sus puertos, adentrándose en sus aguas hasta el puerto de Caldera. La osadía de Grau había hecho ganar tiempo a Bolivia y Perú para preparar las defensas, y había neutralizado a la ofensiva chilena por mar. De tal suerte, en octubre Chile envió una expedición de seis barcos para dar caza al Huáscar, y el día 8 lo acorralaron. Después de un largo enfrentamiento, acabaron con Grau y su tripulación. Con el mar tomado, Chile se dispuso a invadir Perú por tierra, comenzando la campaña de Tarapacá. Así, en noviembre su ejército desembarcó al norte de Iquique. A la altura de San Francisco, el ejército aliado los encaró, pero los invasores se sobrepusieron acabando con las fuerzas bolivianas. En Tarapacá, el ejército peruano se reagrupó, y liderados por el general Andrés Cáceres, el 27 de noviembre derrotaron a los chilenos, frenando su avanza hacia el este. Sin embargo, a pesar de la victoria ante el avance chileno por mar, los peruanos decidieron retirarse a Arica a mediados de diciembre. Comandados por el general Manuel Baquedano, en febrero de 1880, el ejército chileno empezó una nueva campaña para ocupar las provincias peruanas de Tacna y Arica. Tras meses de cruentos enfrentamientos, el 26 de mayo en Tacna, se libró la batalla conocida como del Alto de la Alianza. El ejército de Baquedano masacró a las fuerzas aliadas lideradas por el entonces mismísimo presidente boliviano Narciso Campero. Y después de esta derrota, el ejército boliviano se retiró definitivamente de la guerra. Las desgracias de la guerra abrieron una oportunidad a Estados Unidos para consolidar su rol dominante en el continente. Y en octubre simuló mediar por la paz, para lo cual Chile exigió la anexión de los territorios ya ocupados. Pero al mismo tiempo, consciente del capital británico activo en la economía chilena, el cual desafiaba su poder, el gobierno de James Garfield alentó a los políticos peruanos para no ceder los territorios a Chile y prometió respaldar militarmente al Perú, por lo que la guerra continuó. En enero de 1881, el ejército chileno estaba por alcanzar Lima, la capital del Perú, aplastando a los defensores en San Juan y Miraflores, dejando a la ciudad indefensa. Así, los suburbios de Lima fueron saqueados y la población civil fue forzada a entregar sus bienes a los soldados chilenos en forma de salario, medida pensada por Baquedano a fin de evitar una revuelta al interior de su ejército. Abrumado por la invasión, Perú quedó desmembrado y ante la incapacidad de sus gobernantes, el general Cáceres tomó la batuta para la defensa del país, organizando a la resistencia en el este con la esperanza del apoyo estadounidense. No obstante, en septiembre del mismo año, el presidente Garfield murió y su proyecto quedó a flote, tachando su administración de intervencionista ante el Congreso estadounidense, por lo que su sucesor, Chester, se vio forzado a aceptar la adquisición chilena de los territorios tomados. Durante los próximos tres años, la resistencia peruana encabezada por Cáceres siguió hostigando a las fuerzas de ocupación chilena, ganándose el título del Brujo de los Andes, lo que hizo a los chilenos lanzar expediciones al interior del Perú, llegando tan al norte como Cajamarca. Con todo, en octubre de 1883, el Perú resignó, firmando el Tratado de Ancón, en el que le cedía Tarapacá a Chile, además de aceptar la ocupación de las provincias de Tacna y Arica, las cuales, más tarde decidirían su patria. Por su parte, casi un año después, en abril de 1884, Bolivia hizo lo propio, cediendo la provincia de Antofagasta a Chile, y perdiendo su única salida al mar. La Guerra del Pacífico dejó traumáticas cicatrices en la memoria sudamericana. En Perú, a pesar de la derrota, la cúpula política encabezada por Andrés Cáceres, empleó su papel en la guerra, así como la muerte de sus colegas para fortalecer el patriotismo, la identidad nacional y su capital político, siendo electo en dos ocasiones más como presidente. Para Chile, la adquisición de tan lucrativos territorios, incrementó el tesoro nacional un 900%. Sin embargo, la pérdida de tierras patagónicas en favor de la Argentina, así como la intrusión británica cada vez más importante en la política del país, terminaría por detonar la Guerra Civil de 1891. Por su parte en Bolivia, la pérdida de su costa significó un gran golpe al que hasta nuestros días se le atribuye la causa de muchos de los problemas nacionales. Después de la guerra, sus dependencias a Perú y Chile continuó creciendo, por lo que en 1932, los bolivianos buscaron retomar una salida al mar, desencadenando la Guerra del Chaco contra Paraguay. Para más contenido considera suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartir mis videos. Nos vemos en el próximo.